¿Qué tal? Los saludos de Ale La Croix para hoy, miércoles 29 de mayo. Vamos a estar repasando lo mejor del webshow de Gabor Ramos y además le hacemos un pequeño homenaje al Gallagher, que cumpleaños hoy. Bienvenidos a CNews Noticias del Túnel. Y como ya lo saben, cada lunes hay un punto de conexión en toda Latinoamérica para conocer y escuchar música de cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el lugar? Obviamente, el webshow CIEA TV Online con Gabor Ramos. ...al canal de YouTube y te apoyamos y metemos toda la onda también acá con CIEA, estaría súper bueno. Sería increíble, te lo agradezco mucho. Bueno, ahí estaremos... Bueno, arroba Lilo Rocks, sigue tocando en vivo. Por favor, cántame esa que me gusta. Música, música y más música es lo que nos hace vibrar. Y qué mejor que sea en vivo. Cada lunes por la noche, una o más bandas son parte del Acústico Yeah. ...que llama Ay Dios, adiós. Venga, tocando en vivo Sebastián Yepes en CIEA TV. ¡Bravo! Música, música y más música y más música. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! ¡Qué dolor de dedos! ¡Qué dolor de dedos! ¡Tacataca, tacataca, tacataca! ¡Ay, uy! De otra parte, hoy es el cumpleaños número 46 de uno de los hermanos más polémicos del Reino Unido, me refiero a Noel Gallagher. Considerado escritor de himnos y de grandes melodías de oasis, ha colaborado con gente como Goldie, los Chemical Brothers, Travis y el bueno de Ian Brown. Desde el 2011, ha formado su nuevo proyecto llamado Noel Gallagher's High Flying Bird, con el cual sigue siendo parte de la historia musical. Veamos ahora su más reciente video, en el cual nos cuenta una divertida historia de amor realmente inesperada. ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy Birthday! ¡Merry Christmas! ¡No, no! ¡No, no! ¿Está bien? ¿O le pierdo la seriedad? No, está bien. Y ahora la pregunta del millón ¿Qué regalo le harías a Noel Gallagher? No se olviden de comentar aquí abajo Suscribirse al canal de YouTube y de chequear día a día CIA.tv para estar bien informado El hashtag de esta semana, ya lo saben Mi persona favorita Envíen sus fotos y las mejores serán publicadas el viernes En este mismo espacio Esto ha sido todo, mi nombre es Ale Lacroix Y esto fue un nuevo capítulo de CNews Noticias de Altura Nos conectamos, la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video